Venga, cementerio abandonado, eh. La artista. Mapa del artista. Oh, what? Era intervención corrupta, ¿no? Ya lo podemos... Lo podemos manosear un poquito en lo que... Se activaba. Mira aquí también. Sí, sí. ¡No! Bueno, me lo llevo. ¿Te llevas el cofre? Me llevo el... No, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Gracias. Gracias. Apareció. Apareció la tarjetita. ¿Por qué siempre digo tarjeta? Bueno, es una tarjeta. Apareció la otra. Oh, terapia. De hecho, ¿qué ahora sí? Creo que no he encontrado a nadie el killer. Está desesperado. De hecho, tiró la terapia. Tiró la... No me le llaman. Sobre de abierto. Ahora sí, este ya está abierto. Vamos a ver si puedo agarrar el otro. El motor es la... Agarraron, agarraron, agarraron. Ahí tiene alguien ahí. Creo que está reparando a este. Olvídalo. No está haciendo nada. Oh, qué rápido lo tiró, ¿eh? Qué rápido lo tiró. Mira, la primera. Valio. Me daño. Mira, creí que era un zombie. Era la nea. Creí que era un zombie. Mira, está rompiendo por un stoppen, ¿eh? Qué ladrona. Qué ladrona. Ella la va a salvar la otra nea. Oh, oh. ¿Qué haces? No, cómo le vas a tirar el palet si te acabo de espuñear. Con electric... Con electric. Este killer es bueno, ¿eh? Para los looks, pero... Lo problema es que yo no lo sé usar. Ni sé cómo looperlo. Porque si hay mucha gente que los trae, por más que les dé con electricidad, no le puede pegar. Y cuando yo he jugado, lo digo por experiencia, cuando yo he jugado aquí y intento hacer las mismas, no... No logro hacer un buen skip. Ya la tiró. Pero estoy tirando rápido, ¿eh? Encuentra, tira, encuentra, tira. Pero ya llevamos un motoc, que es lo importante. Lo bueno. O sea, parándose yo creo que voy a ir al de en medio, ¿eh? Para que queden unos de este lado y otros de aquí. Tenga un poco más. Oh, nice. Viene killer, viene killer. Me la llevé. Oh, es un cuervito, ¿eh? Literal, ¿eh? En el mapa de... Sube, 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 hasta las nubes. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Voy a ayudar, voy a ayudar. O no. Desayudo o no. A ver, la contraseña. Listo. Cerramos todo. Listo. Esperamos. Preparamos. No sé dónde esté, ¿eh? No sé, me puede caer del cielo. A ver, por la ventana. A ver, por la ventana. Si me agarra algo cerca, me la lía, ¿eh? Porque no me voy a dejar brincar la ventana. No le dio, what? ¿Desapareció? ¿Qué? ¿Viste eso, killer? Yo también lo vi, ¿eh? Yo también lo vi. ¿Qué pasó ahí, amigo? ¿Me puedes explicar qué pasó ahí? ¿Qué hiciste? ¿Qué clase de malabares hiciste? Qué buena se la hice, ¿eh? Qué buena se la hice. ¿Me puedes explicar qué clase de malabares sucedieron ahí? Lo pateé, lo pateé. ¿Qué pasó ahí con esa? Y hasta me atravesó a mí, ¿eh? O sea, yo estaba parado en la ventana. Yo estaba parado en la ventana y... No le importó. Yo estaba parado en la ventana y no le importó y me atravesó. ¿Qué? ¿Qué? No sé dónde está, ¿eh? Ah, por acá. No hay palet, what? Ahí dice. ¡No, tíralo! ¿Cómo me molesta? Que siempre pase lo mismo. Nunca los tiran. Nunca los tiran. Fuck. Nada, papá. ¡Ah! Tíralo, tíralo, tíralo. ¡No, no, no, no! No me dan, no me dan. No me sirve, no me sirve, papá. ¿Le sirve, papá? Me está siguiendo a muerte. Creo que me tira a mí. No grites, no grites. ¿Qué le dices dónde estás? ¿Está la ventana aquí? ¡Ay, lo siento, lo siento, lo siento! Corremos, por el otro lado ahora. Tengo tu curación, ¿eh? Y, ah, es que estoy loca. Estoy loca, estoy loca. Aquí le damos. Pero dale. Qué liada, ¿eh? La del palo de acá. Lo pude ver este unidor fácil. Pero bueno, nos liberamos de él. Bien. Ah, nos curamos, nos curamos ahora. Bien, bien, nos curamos rápido. Y creo que sí es por tener... La hojita. No sé cómo le damos, no sé cómo seamos. La ventaja de arriba. Está siguiendo, ¿eh? Ya está un hit. Esperamos rápido. Desde que la cuelguen para intentar reparar otro motor. Le damos, 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 le damos. Se levanta. Creo que la voy a salvar, ¿eh? Más que otra cosa. Ay, que rigido, ¿eh? Se paró en el de allá, bien. ¿La trae aquí? ¿Qué trae? ¿Por qué va desde la puerta? ¿Hola? Uy, le hubiera cubierto un hit. ¿En serio se va a ir por aquí? Por un momento pensé... Que iba a venir... Hacia acá. Iba a rodear esto de allí. Se curo, se curo. Deja de gritar, ¿sí? Ah, eso está loca, está loca. Está loquita. ¿Tira el blast? Ah, ¿nos alcanzó? ¿En serio? Está en ceros. ¿No se está reparando o qué? La encontró a la zombie. La encontró. Uf, ¿dónde la mate? Ah, qué buena, qué buena. Hasta que rompe algo. Hasta que rompes algo, hijo. Se va por el otro lado. No sé si meterlo aquí. ¿Qué hace? Está haciendo esto de allá arriba. Ayúdame. 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 Creo que este no es el indicado de reparar, ¿eh? ¿O sí? Sí, es el indicado, sí, es el indicado. Ayúdame, por favor. Ayúdame. Se acaba, se acaba la vejita. Ay. Cada última gota. Un buen trofeo. Se repare el intento curar lo más rápido que se pueda. Uf. Uf. Se viene, se viene. Se cura, se cura, se cura. Ven, ven, ven. Ven, rápido. Las puertas hay una aquí y otra allá. Ok. Abrimos la de acá, en lo que la colga. Y luego intentamos abrir esta. Pero primero hay que asegurar una salida. Muy bien. Oh, what the fuck. ¿Viene por aquí? ¿Viene por aquí en serio? Me está siguiendo. ¿Qué troll? ¿Están los dos allá en serio? Este es mi equipo. Este es mi equipo. Se comió el 360. Se comió el 360, papá. ¿Se cerró en serio? Ya sabía, sabía que tenía... Me la llevé. Adiós. Se acabó lo que se daba. Se acabó lo que se daba. Por favor. Se van a ir. Es obvio que se van a ir. Por eso el killer no se esmeró en campearla. Tenía no hecho. Oye, pero que me pueden salvar, eh. Me pueden salvar, ¿eh? Se escapó. Se fue la troll. No, ya. Hola. Ayúdenme, por favor. He sido buena gente. Está rompiendo el noet. Está rompiendo el noet. Está rompiendo el noet. Pero lo malo es que nada más le va a quedar a ella. Y la colgo aquí al lado. Adiós. La encontró. Me intentó liberar. No. A ver, ha sido una partidaza, eh. Se va a ir. Se va a ir. Adiós. Se fueron dos. Pero que... Si se hubiera esperado un segundito más la primera que se fue. Si se hubiera esperado poquito, poquito, poquito. Venía, me salvaba y nos íbamos. Porque la otra se quedó rompiendo el noet. Mientras que la otra la se quedaban persiguiendo. Ah, rayos. Pero estuvo buena, eh. Estuvo buena. Esto es lo importante. Bah.